La práctica de fútbol más tiene dos componentes bien diferenciados, las jugadas y el partidillo. Las jugadas son acciones a ejecutar por el equipo atacante que intenta marcar un gol en un tiempo determinado. El partidillo es un partido de corta duración que intenta potenciar máxima intensidad y mínima interrupción. Las jugadas. Hay 15 tipos de jugadas. 10 jugadas que llamamos movidas y 5 que llamamos estáticas. Las 10 jugadas movidas se inician desde nuestro punto de inicio. Las 5 jugadas estáticas se inician desde nuestros puntos de penalti largo, tiro libre y saque de esquina corto. Las 10 jugadas movidas, ordenadas de menor a mayor número de participantes, son Jugada 1 contra 1. Participan un jugador por cada equipo, un jugador atacante y un jugador defensor que funciona como un portero de fútbol. Puede usar sus manos cuando está en las áreas, pero no cuando está fuera de ellas. Cuando el jugador atacante inicie la jugada, el jugador defensor debe estar ubicado dentro del área de penalti. El jugador atacante tiene 10 segundos para intentar anotar un gol. Ese gol vale 1 punto. Jugada 1 contra 2. Participan un jugador por el equipo atacante y dos por el equipo defensor. Cuando el jugador atacante inicia la jugada, los jugadores defensores deben estar ubicados dentro de su propia área de penalti. Uno de ellos es el portero y no se le permite salir de las áreas. El otro defensor, si elige salir del área de penalti, ya no puede volver a entrar en ella. El jugador atacante tiene 20 segundos para intentar anotar un gol. Ese gol vale 2 puntos. Jugada 2 contra 2. Participan dos jugadores por cada equipo. Un jugador atacante inicia la jugada y el resto de jugadores pueden situarse donde quieran. El equipo atacante tiene 15 segundos para intentar anotar un gol cuyo valor es de 1 punto. Jugada 2 contra 2 más. Participan dos jugadores por cada equipo. Durante la jugada, los jugadores defensores deben estar ubicados dentro de su propia área de penalti y no pueden salir de ella. Los atacantes solo pueden anotar desde fuera del área de penalti o desde dentro del área de gol. Tienen 20 segundos para intentar anotar ese gol cuyo valor es de 1 punto. Jugada 3 contra 3. Participan tres jugadores por equipo. Cuando el equipo atacante inicia la jugada, los jugadores defensores deben estar ubicados dentro de sus áreas. Cualquier defensor que elige salir del área de penalti ya no puede volver a entrar en ella. 20 segundos para los atacantes intentar anotar. Un punto por gol anotado. Jugada 3 contra 3 más. Participan tres jugadores por cada equipo. En esta ocasión, ubicados dentro de sus propias áreas, los jugadores defensores no pueden salir del área de penalti. Por el equipo atacante, dos de sus jugadores no pueden entrar en el área de penalti. El gol solo se puede anotar desde fuera del área de penalti o desde dentro del área de gol. 20 segundos para anotar. Un punto por gol. Jugada 4 contra 4. Participan cuatro jugadores por cada equipo. Al inicio de la jugada, todos los jugadores defensores deben estar ubicados dentro de sus áreas y todos los atacantes fuera de ellas. Los defensores nunca pueden salir de sus áreas y uno de los jugadores atacantes nunca puede entrar en ellas. 20 segundos para anotar. Gol que vale un punto. Jugada 4 contra 4 más. Participantes cuatro jugadores por cada equipo. Cuando se inicia la jugada, todos los jugadores defensores deben estar ubicados dentro de sus áreas y todos los atacantes fuera de ellas. Luego ya pueden moverse por donde quieran. Los jugadores atacantes no pueden hacer más de tres pases entre ellos. Tiempo de ejecución de la jugada. 20 segundos. Valor del gol. Un punto. Jugada 5 contra 5. Participan cinco jugadores por equipo. En esta jugada, tres jugadores defensores deben estar ubicados dentro de sus áreas y no pueden salir de ese área de penalti. Los otros dos están ubicados fuera de las áreas y no pueden entrar en ellas. Los cinco jugadores atacantes inician jugada fuera del área de penalti. Tres de ellos pueden entrar dentro de las áreas, pero cuando entran en el área de penalti ya no pueden salir de él. 20 segundos para el equipo atacante intentar marcar ese gol que vale un punto. Jugada 5 contra 5 más. Participantes cinco jugadores por cada equipo. Al inicio de esta jugada, todos los jugadores defensores deben estar ubicados dentro de sus áreas y todos los atacantes fuera de ellas, para luego poder desplazarse libremente. Los jugadores atacantes no pueden ejecutar más de tres pases entre ellos. Tienen 20 segundos para anotar gol. Este gol vale dos puntos. Las cinco jugadas estáticas, ordenadas de menor a mayor número de participantes, son Jugada penalti largo. Participan un jugador por cada equipo, atacante y portero. El jugador atacante sitúa el balón en la línea del penalti largo, que es la parte de la línea de penalti enmarcada dentro del arco de penalti. El portero se sitúa en cualquier lugar del área de gol y puede moverse cuanto quiera. 10 segundos para ejecutar el penalti. Un punto por gol anotado. Jugada tiro libre. Participan dos jugadores por cada equipo. El equipo atacante coloca el balón en cualquier punto fuera del área de penalti, al menos un metro más allá de la línea de ese área. Un jugador será el encargado de ejecutar el libre directo y el otro puede posicionarse donde quiera. Los dos jugadores defensores se posicionan donde quieran dentro del área de penalti, guardando la distancia reglamentaria de fútbol, 9,15 metros. El equipo atacante intenta anotar gol de libre directo o combinando un máximo de dos pases. 10 segundos de tiempo. Un punto por gol anotado. Jugada saque de esquina corto. Participan tres jugadores por el equipo atacante y dos por el defensor. El saque de esquina corto se saca desde cualquiera de los dos puntos donde se juntan las líneas del área de penalti con la línea de gol. Un jugador atacante ejecuta el saque de esquina corto. Los otros dos jugadores atacantes se posicionan donde quieran y tienen que intentar anotar gol con un solo golpe de balón. Si el balón es rechazado por un poste o cualquiera de los dos jugadores del equipo defensor, los jugadores atacantes pueden intentar anotar tantas veces como rechaces se produzcan. Pero siempre con un único golpe de balón y dentro del tiempo establecido. En el momento del lanzamiento del saque de esquina corto, el portero del equipo defensor ha de estar situado dentro de su área de gol. Tiempo para anotar. 10 segundos. Un punto por gol. Jugada saque de esquina corto más. Participan cuatro jugadores del equipo atacante y tres del defensor. A diferencia del saque de esquina corto, los jugadores atacantes pueden combinar el balón tantas veces como quieran. En el momento del lanzamiento del saque de esquina corto, el portero del equipo defensor ha de estar situado dentro de su área de gol. Tiempo máximo de ejecución 15 segundos. El valor de este gol es de dos puntos si el gol es anotado con la cabeza y uno si es anotado con otra parte del cuerpo. Jugada tiro libre más. Participantes, cuatro jugadores atacantes y cinco defensores. Al igual que en el tiro libre previo, el equipo atacante puede anotar de libre directo o combinando un máximo de dos pases. Aclaramos la diferencia entre lo que constituye un pase y lo que es un rebote en la regla número 18 del juego titulada el pase. El tiempo para esta jugada es de 10 segundos y el valor del gol es de dos puntos. El partidillo. El partidillo, como el resto del juego, se juega en medio campo de un campo de fútbol tradicional y usando una única portería. El partidillo dura dos tiempos de siete minutos de balón en juego, con un intermedio de tres minutos. Participan seis jugadores por equipo. Uno de ellos actúa como portero cuando su equipo defiende y como jugador de campo cuando ataca. El equipo atacante inicia el partido desde el punto de inicio. Tiene 30 segundos para intentar hacer gol. Si lo consigue, vuelve a iniciar el juego como equipo atacante. Si se cumplen los 30 segundos y sigue en posesión del balón, se para el juego por pérdida de tiempo y es el otro equipo quien pasa a tener la posesión del balón reiniciando el juego desde el punto de inicio. Si el balón sale fuera y la posesión corresponde al equipo atacante, éste sacará un saque de banda o tiro de esquina corto e intentará anotar en el tiempo restante que le quede de los 30 segundos. Los cambios de posesión durante el juego se producen cuando el equipo defensor consigue el control del balón fuera del área de penalti. En ese momento, el equipo defensor se considera equipo atacante y comienzan a contabilizarse sus 30 segundos de posesión para intentar anotar. El equipo que hasta ese momento atacaba pasa a ser equipo defensor y cualquiera de sus jugadores ha de comenzar su defensa desde dentro del área de penalti. En otras palabras, en un cambio de posesión, los jugadores del equipo que pierde la posesión y estén fuera del área de penalti han de regresar al área de penalti y pisarlo para poder involucrarse en el juego como defensores. Un defensor que compita por el balón sin haber iniciado su defensa desde el área de penalti es penalizado por ello con un gol para el equipo atacante. El partidillo es una parte del juego de alto ritmo donde no existen ni fuera de juegos, ni tiros libres, ni penaltis. Para entender a fondo las reglas del partidillo, sus penalizaciones, cómo se contabiliza el tiempo, cómo se realizan las sustituciones, etcétera, y su dinámica, en este otro vídeo más detallado, proveemos información minuciosa y mostramos ejemplos de situaciones que pueden darse. Y en la descripción de este vídeo encuentran enlaces a otros vídeos relacionados para conocer fútbol más, más a fondo. Gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.